¿Cómo están? Qué honor, qué honor merece ir recibiendo. Pero viste que me andaban jalando, entonces ya me senté y estoy aquí. ¿Cómo están? Sí, oye, trayectoria y excelencia musical, qué bonito, qué bonito. Además que acabamos de estar aquí con un show maravilloso, entonces por supuesto que aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Vamos a regresar, ¿no? Vamos a regresar, sí, ahorita estamos, bueno, mira, que nos sube bien para septiembre, entonces yo creo que es septiembre, y antes de eso pues andamos haciendo todo y mil cosas. Oye, me voy a hacer bien, pero ya a veces te noto como un poquito reluente en algunos momentos, como que marcas ya tu distancia con la prensa. ¿Es por lo mismo que quizá ya estás como molesto? No, no, no renuente, no renuente, o sea, ahorita siempre me gusta atenderlos, por supuesto que sí, pero siempre me gusta también llegar a ver de qué se trata el evento. Oye, ahorita ya que pasé y demás, ¿y cuánto? Ahora bien, si vamos a empezar a preguntar lo mismo, pues de repente caemos en la situación de, pues sí, entonces de una vez les hago el resumen, ahorita en su casa, Marisol en la suya, mi mamá, muy bien, y todo en orden, seguimos trabajando. Exacto, ya verás, con permiso, muy bien, ya sí. ¿Cómo estás de la gente que viene para ti? Pues muy contento, mucho trabajo, la verdad es que agradecido, porque te digo, esto del Lunario fue un parteaguas maravilloso, mucha gente que no nos conocía nos conoció, muchos empresarios que decían, sí va, no va, sí puede, no puede, y ya no, sí, sí puede, entonces el año que entra viene con mucho trabajo, estamos cerrando este año con mucho que hacer también, gracias a Dios. Te digo, donde nos pongan, ahí la armamos. ¿Cómo ha resultado el nuevo tema de José José? Porque cuando te vimos salió, entonces ya va el tiempo. ¿Se acuerdan que estábamos así como a media hora que saliera? Nadie se esperaba que fuera tal boom, ¿me entiendes? Es donde te das cuenta la importancia tan grande de un personaje como José José. A men de lo artístico, la parte humana de José, ¿no? Que acordémonos que ya esos últimos 15, 20 añitos, pues ya no cantaba, pero aún así se presentaba y la gente lo amaba, lo seguía, lo adoraba, por supuesto, la gran trayectoria musical, pero por ser esa gran persona que siempre procuró ser. Entonces sale este tema y ha sido una locura impresionante, ¿no? Que de repente decían, oye, no, que la inteligencia artificial, no. Que quede claro que este tema estaba guardado, como están guardados otros tantos que ya irán saliendo, ya dejó mi papá grabado, entonces pues padrísimo. ¿Qué es lo más sencillo con la inteligencia? Este tema sí es interesante. Te lo preguntaba en la mente, ¿debe ser de tu profesor José José? No, 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 mira, de Sarita ahora sí que no sabemos nada. Ustedes de repente están más enterados que nosotros, pero te puedo decir que todo eso es falso. ¿Qué es lo que sucede? Sonia está en México y en Estados Unidos. En el momento que aparece el testamento y que se aterriza todo lo que se aterrizó y demás y cuánto, se hizo como un embudo, donde todo lo que tenía que ver con las regalías de mi papá, pues ahora cae en México para mi mamá, que es la albacea yedera universal. Sony tiene todo lo que es la voz, por supuesto que sí, la música, los arreglos, las producciones como tal. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos lo que es la marca, la imagen y demás y cuánto. Entonces, en base a eso, Sarita aquí no cabe absolutamente en nada. Les repito, sí tenemos que ir a Miami. No nos surge porque la verdad es que, gracias a Dios, estamos muy bien, con mucho que hacer, pero por supuesto que en el momento que surgen este tipo de cosas, que sí, Sarita, Sarita no tiene nada que ver. ¿Y eso que estamos unidos? No tiene absolutamente nada que ver porque el testamento está al mi hermano, que si en algún momento ellas se acuerdan que levantó la mano con el departamento y luego levantó la mano diciendo que era la única hija y que ella tenía derecho a todo y ustedes son los que se encargaron de decir, a ver, a ver, niña, ¿qué está pasando? Entonces, ustedes la tienen más que al margen, ¿me entiendes? Yo me entero por ustedes porque la cabeza no la saca y yo sigo preguntando, ¿dónde está la señora Sara? Perdón, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? No hay comunicación completamente de nada. Y te repito, no la voy a buscar, ¿cómo estás, Gabo? No la voy a buscar porque yo no tengo que buscarla. Cuando tenía a mi papá secuestrado, cada vez que me ponía en la cámara decía, vamos a hablar, nos vamos a platicar, ¿qué está pasando? Ahorita, te repito, no serviría absolutamente de nada más allá de saber qué caramba se hizo con lo que se quedó con mi papá. Teníamos muchas ganas de hacer un museo, algún tipo de exhibición. Toda su ropa, todas sus preseas, todos sus anillos, todas sus cosas se quedaron allá y parece ser, según me entero por ustedes, pues ya las malbarató, ya las malvendió. Entonces, te repito, esténse tranquilos porque nada tiene que ver, Sarita, en nada de esto. Oye, José Juan, yo hubo reacción de este niño, el ganador de la Academia, Mario Giro, que está muy entusiasmado porque escuchó que quizás podía ser el indicado que dijiste para ver. Para la obra de teatro, sí, sí, sí. Pues es que fíjense, la canta muy bonito, canta muy bonito. La obra de teatro ya cumplió 10 años, ¿me entiendes? Entonces, sí, definitivamente si la volvemos a montar, la montaremos ya sin tanta maraña, sin tanta gente encima, nomás los que tengan que estar. Y, por supuesto, buscar talento nuevo que guste de la música de José José Pallegó. Entonces, este chavo es un candidato muy bueno, ya les platicaremos. ¿Quién ha sido Carlos Rivera? ¿Recuerda justamente cómo es? Exacto, no, no, pues es que así, así, o sea, digan o no, quieran o no, las academias y las voces y todo, es un semillero maravilloso, maravilloso para mucha gente que de repente a lo mejor, y bueno, no llegan a la cúspide, pero que ahí están, que siguen trabajando y que están dispuestos para este tipo de proyectos, ¿no? ¿No? ¿Dande? No, yo creo que no, con su hijo a lo mejor ya va a estar en edad, no, para que esté en la nueva temporada, pues sí, oye, cuando estuvimos, estaba embarazada, entonces el chamaco ya va para 11 años, me imagino que está bien, está bien. Oye, pero esta frase que utilizan mucho de prueba-error, creo que ya ahora vendría, prueba-error, que cuando haces la prueba y los errores ya no las repites. Tú en este caso, me imagino que al final, pues ya sabes quién canta, quién no canta. Mira, es que, tienen tiempo, les hago la historia. Sí, 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 rápidamente. ¿Qué es lo que pasó? Yo no tenía planeado presentar la obra como tal, yo escribo la obra, se la presento a mi papá como homenaje, le digo, mira, te hizo esto con el corazón, de más y cuánto. Él se entusiasma de tal manera que dice, vamos a producirla. Me dejó produciéndola solo, yo no quería porque yo no tenía los tamaños en ese momento para decir, voy a producir, ¿no? Entonces fui a buscar, fui a hacer, fui a proponer y lo aterrizamos como pudimos, pero empezó a haber mucha gente de por medio en un proyecto tan grande donde estaba subido José José. Me comió el proyecto, me comió el proyecto, le salieron 10 cabezas a la hidra, gente empezó a opinar que si Ninel Conde, que si este otro muchacho. Y yo decía, pero es que esto es teatro musical, necesito gente de teatro musical, quizás no tan conocidos, pero que puedan con el paquete. No, 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 que aquí, aquí, asado, acabamos en el Blanquita. Entonces imagínense ustedes, en el Blanquita me estaban proponiendo a Ninel, a Carmelita Salinas, a Niurka, Maribel Guardia, maravillosas todas, pero para el proyecto no funcionaban. Entonces acabó siendo, ahora sí, que la voluntad de los que estaban de por medio, sin tener que estar de por medio y pasó lo que pasó. Tuvimos una segunda temporada en el Silvia Pinal, que ya se aterrizó un poquito más, estuvo más tranquilo, la señora Pinal estuvo ahí, mi papá. Entonces muchos de ustedes dijeron, ¡ay, qué bonita está la obra! Digo, pues sí, sin tanta mengambría, está bien bonita la obra. Y esa es la obra que queremos presentar. Entonces ahí viene, ahí vamos, y con un talento que pueda, que pueda y que debe estar en el escenario. ¿Cómo sabíamos que también hiciste, podrías como crear algo también? También, también, también tenemos dos fechas pendientes ahorita, para diciembre y para febrero regresamos con ellos, porque estoy como invitado. Ahí no es que yo esté produciendo, ni que esté yo metiendo mi cuchara ni nada, pero se agradece la invitación, entonces con ellos también. Una obra de teatro es una obra de teatro como tal. Se necesita un teatro con su primer acto, su segundo acto y un elenco, ¿no? Dentro de entonces, ahí viene, ahí viene. Estoy, como bien dices tú, aterrizando todo de tal manera que haya las menores fugas posibles. ¿Y sigue pendiente la plática con Sergio Mayer? ¿Y sigue pendiente la plática con Sergio Mayer? Sarita muy bien, Marisol en su casa, Sergio en su casa también, mi mami muy bien, todos muy bien. Lo de Sergio, pues, no, bueno, imagina tú y el, uy, se acuerdan del gordo Brian, qué cosa tan maravillosa, ahí anda, ahí anda, ahí anda. Mira, es muy curioso porque cualquier persona, ¿me entiendes?, que llegue con una nota de ese tamaño, pues lo voltean a ver en el momento que te das cuenta que es pura mentira, pura grosería, pura tontera, y eso agrega el chamaco que le salió, ¿verdad? Caramba, qué lío. Es el pan nuestro de cada día con este muchacho Mayer, pues también es muy difícil dar exactamente con dónde quedó la bolita, porque entre la piratería y la tecnología, ¿me entiendes?, pues sí, este, las regalías, y sí, los canales, y sí, ahí vamos, ahí vamos, si hay abogados de por medio, si estamos viendo, este, de poder saber si hay algo, pero ojo, y que quede muy claro, en el momento que sale el testamento, todo eso que andaba volando entra dentro del embudo. Entonces, si el señor Mayer tuvo en su poder y se aprovechó y demás y cuánto, pregúntenle a Laurita, ella sabe la historia, Laurita Núñez es la que estuvo ahí, es la que estuvo ahí, ¿me entiendes?, pregúntenle a ella para qué, para qué, a Temos Cabos. ¿Y ahora qué le hacen? ¿Qué es el cargo? 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 ¿Crees que eso pueda afectar estos años? Pues que afecte o que no afecte, te repito, ya es cuestión de los abogados, ¿me entiendes? Siempre lo he dicho y lo repito, nunca se trata de hacerle daño a nadie, si este muchacho en su momento tuvo a bien aprovecharse de un José José necesitado sobre su cabeza. Pero les repito, la historia real la tiene Laurita, yo lo que sí les puedo decir es que mi papá sí me llegó a decir, se aprovecharon, se aprovecharon en un momento que él estaba necesitado, acuérdense que la señora le había dado la embolia, estaba pagando, estaba pagando el hospital, estaba de por medio el papá de Jaime Camil, que es un caballero, en paz descanse, entonces por ahí es que toda esa maralla de fírmame, tómame, hazle, pónale, ¡Los 10! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Y con eso me despido! ¡Gracias!